Fue el 24 de septiembre de 2013 cuando el presidente municipal de Santa Anamaya solicitó permiso al cabildo de manera indefinida. La secretaria del ayuntamiento, quien está encargada del despacho de la presidencia, espera que regrese y pronto. Confirmó que sí se llevó al Congreso del Estado el permiso. Sí, mire, el presidente municipal solicitó un permiso el día 25 de septiembre en una reunión que se tuvo extraordinaria. Mire, el permiso se le concedió de parte del cabildo, informando como que era un permiso indefinido. De hecho, el presidente municipal metió una solicitud al cabildo para solicitar ese permiso de manera indefinida. Él ahorita está en una huelga de hambre en la Ciudad de México y esperemos nosotros que se resuelva pronto esto. Sí, inmediatamente al siguiente día de la sesión se llevó un permiso al Congreso. Y sí, está el permiso solicitado igual de manera indefinida y el acta de cabildo donde el ayuntamiento le solicita por unanimidad ese permiso. En la huelga de hambre, no sólo pide por la situación del ayuntamiento de Santa Anamaya, sino por todos los municipios del país. Pues mire, ya son a lo mejor situaciones que él está apelando allá al Congreso y como él lo informa, no es únicamente para el municipio de Santa Anamaya, ya él está peleando por una situación o un presupuesto para todos los municipios de México. Y viendo la situación financiera, pues yo creo que estamos mal pues a nivel país. La secretaria del ayuntamiento sólo estará hasta el 15 de octubre próximo. Después entraría en funciones el síndico, esto en caso de que para esa fecha no regresara aún el edil. Después de haber solicitado el presidente su permiso de manera indefinida, el cabildo, igual por unanimidad, decide que, como la ley lo marca en su artículo 50, fracción 1, que se debe de quedar al frente del despacho únicamente, del despacho de presidencia, el secretario de ayuntamiento, que en este caso pues me toca. Pero igual la ley lo marca por únicamente 15 días. Después de 15 días entraría el síndico, que también igual como lo marca el artículo 50 en su fracción 2, él entra con todas las disposiciones legales y administrativas. Aunque el presidente municipal de Santa Anamaya, Ignacio López Mendoza, solicitó permiso al cabildo de manera indefinida, se espera que regrese en breve. Sin embargo, de no hacerlo, a partir del 16 de octubre próximo entrará en funciones el síndico municipal. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión. Completamente gratis. Esperamos. Nos va a partir.